La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Vecinos de Santa Lucía defienden el barrio. En la sociedad de fomento, los vecinos dieron a conocer la situación de sus calles y los servicios con los que cuentan. Reconocen que hubo mejoras y están conformes con la gestión de Sebastián Abela. Venimos, hablamos, conversamos. Es la manera de hacer las cosas. Pero criticando, criticando y criticándome, a mí y a la Comisión Directiva, yo me siento afectado. No solamente nos preocupamos por las calles, sino nos preocupamos por el bienestar de la sociedad de fomento. Esta sociedad de fomento no tenía aire, no tenía... Hoy tenemos un freezer, tenemos un hornito, tenemos toda base de sacrificio. Master Bus llegará a Cava. Está todo listo para que comience a operar el servicio que permitirá a los usuarios viajar sentados y a tiempo. El equipo de Sebastián Abela avanza en la resolución de los temas más complejos del transporte de la ciudad. Desde mediados de febrero, los campanenses contarán con un nuevo transporte a la ciudad de Buenos Aires. De esta manera le estamos dando más asientos, una oferta superior de asientos a los campanenses. Dálmines se prepara para la final ante los Andes. Mañana sábado, el equipo violeta recibirá el Mil Rashitas. Será un partido importante para el campanero debido a que los Andes es un rival directo en la lucha por la permanencia. Desde las 5 de la tarde, la pelota empezará a rodar en el estadio de Mitre Puccini. Sabemos que si estamos concentrados y metidos desde el primer minuto, nosotros podemos llegar a manejar el ritmo del partido. Vuelve, vamos las mochis. Desde el Espacio Ciudadano Vamos Campana anunciaron que volverán a repetir este programa de padrinazgo educativo. El objetivo es que los chicos puedan adquirir la mochila con el kit necesario para que puedan empezar las clases. Este año esperamos superar las 200 mochilas, con ingenio, con ganas, con voluntad y con mucho sentido de solidaridad. Baile de carnaval en Dalera Romano Este sábado 9 de febrero se realizará una fiesta en la Sociedad de Fomento que está ubicada en Maipú 369. La entrada costará 100 pesos, habrá servicio de buffet y el show arrancará a las 21 horas. El objetivo es como venimos hasta ahora, cumpliendo con los proyectos, haciendo cosas para la Sociedad de Fomento, terminando algunas otras. Farmacia Coarasa Farmacia Coarasa Atendida por un staff de profesionales Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables Farmacia Coarasa Con la atención y la amabilidad de siempre Farmacia Coarasa